Los errores del pasado del rey Juan Carlos que afectarían a la princesa Leonor y a la infanta Sofía. Las hijas de los reyes no pierden las esperanzas ante las nuevas oportunidades. ¿Qué es la vida del rey Juan Carlos? El abuelo de la princesa Leonor y la infanta Sofía estaría cerca de regresar a España. ¿Qué es la vida del rey Juan Carlos? El abuelo de la princesa Leonor y el abuelo de la princesa Leonor y la infanta Sofía. Con quienes se lo ha fotografiado el día de la constitución en el Congreso de los Diputados. ¿Qué es la vida del rey Juan Carlos? ¿Qué es la vida del rey Juan Carlos? ¿Qué es la vida del rey Juan Carlos? El abuelo de la princesa Leonor y el abuelo de la princesa Leonor. Pero, permitiendo que la conexión con doña Sofía crezca, ya que así lo han demostrado en los premios Princesa de Asturias, lugar donde la princesa Leonor le ha dedicado unas sentidas palabras de amor y respeto a su querida abuela, quien siempre que tiene oportunidad deja. Al descubierto una debilidad por sus nietas. ¿Qué es la vida del rey Juan Carlos? El abuelo de la princesa Leonor y la infanta Sofía sería muy especial crear un nuevo vínculo con su abuelo.